Yo no puedo vivir sin tu amor, sigo creer tus riendas, yo no puedo jugar a ser Dios. Y hasta cuando quieras, lo que es tu salvador, déjame lo que quieras y conozcas y revelador. Me voy sin peña, sin peña me voy, te juro que me voy, sin peña me voy, lejos, lejos. Y hasta cuando quieras, lo que es tu salvador, déjame lo que quieras y conozcas y revelador. Me voy sin peña, sin peña me voy, te juro que me voy, sin peña me voy, lejos, lejos. Y hasta cuando quieras, lo que es tu salvador. ¡Gracias!